Decidí activar la dificultad más grande en Terraria, que es el modo infierno. Esto, acompañado de diferentes mods, como es el Calamity, hacen que el Terraria se vuelva un juego al nivel de los Dark Souls. Entonces, poniendo a prueba mi sanidad mental, decidí pasarme el juego de esta manera. Así que, si quieres ver desde mi desesperación, al no poder ni explorar el mundo, hasta tener que ver los patrones y los ataques de los jefes para poder tener mínimamente una oportunidad. Quédate a ver, pasándome el Calamity en... infierno. A su vez. ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo está? Pues ya estamos en el Terraria. Estoy activando la manera más difícil de pasarse el Terraria, conocida por lo menos hasta ahora. A ver, el Calamity en modo muerte es difícil. Ahora, en modo infierno, todos los jefes van a tener bastantes sorpresas, güey. Ya lo iremos viendo conforme vayamos encontrando varios jefes. Es donde principalmente se siente el cambio. Así que yo ya tengo una lista de cosas por hacer para el Calamity y que no se me atoré tanto. Si también me ven en este video un poco más serio de lo normal, no lo aseguraría porque también estoy bien, pendejo. Ahora sí me voy a tener que tomar seria la cosa, güey. ¿Vas a coger todo? Primero, vamos a explorar un poquillo porque también los accesorios y toda esa cosa que podemos encontrar en la parte de la superficie del mundo están bastante OP. Cactus, 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 pájaro. ¡Ay! ¡Córrele! ¡Córrele, mano! ¡Córrele! ¡Nunca había salido una de estas, güey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pégales! ¡Pégales! ¡Pégales, pinchar de ella! ¡Woohoo! ¿Y qué es esto, güey? ¿Son unas alas de Wolfram, güey? A ver, vamos a hacernos rapidillo una armadurita. Rápido, a ver si puedo. Armadura completa de cactus, güey. ¡Yuhuu! ¡Oye, oye, oye! ¡Míralo! ¡A lo baboso ya me soltaron todo lo de Wolfram, güey! ¡Hola! ¡Me das unas botas! Bueno, bueno, errete. No está mal, no está mal, no está mal. Oye, y ya la movilidad que tengo está... Está bastante god, güey. Porque puedo planear con esta cosa. Creo que ya no tengo daño por caída. Oye, y también el pinche día no me duró nada, güey. ¿Puedo subir? Al parecer no. ¡Córrele, güey! ¡Córrele, mano! ¡Oh, shit! ¡Ahí está! ¡Córrele, mano! Derecha y... Bueno, pero aprovechamos bien el día. Nada más que sí me están rompiendo la cola. Como no puedo esperar a que se haga de día... Porque soy muy desesperado, voy a explorar hacia la izquierda. ¿Sabes lo que podría hasta hacer? Irme a meter a la zona de aquí abajo. Para ir a explotar unos cuantos orbesitos, corazones... ¡No, pues no me dejaron entre todos los zombies, entre todas las porquerías que me aparecieron! ¡Ni de pedo me dejaron, güey! ¡Ay, ay! ¡Córrele, córrele, mano! ¡No, no! ¡Ven, córrele, córrele! ¡No! Bueno, pues esperamos a que se haga de día, ¿no? Mejor. Si ustedes escuchan que me estoy atragantando con algo, no es porque esté comiendo, sino porque me estoy comiendo un pito. ¿Saben qué es lo chistoso? Que esta vez solamente ocupo telaraña para las casas. Para poder hacerles casas a mis NPCs. ¡Ah! Ah, que yo no tengo daño por caída, ¿verdad? ¡Epa! ¡Venga, sato! Esta cabrona la inseguridad en México, güey. Con cangrejos, güey. Ya los veracruzanos te atacan, güey. ¿Desde cuándo? Amatista, God. ¿Cuántos? ¡Oce, papá! Y ya tenía en casa unos cinco, creo. Ya tengo el gancho. God. Una minita, güey. Bueno, no las que ustedes piensan, sino una mina. Una mina abandonada. Bueno, ustedes me entendieron. Voy a explorar bien este desmadre, güey. Platino. Estaño. Plata. ¡Uy! Un corazón. Dos corazones. Un cofre. Caja. ¡Corre, corre, corre, güey! ¡Córrele! 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 Como usted no. Mira, estas... ¡Oh, shit! ¡Me dieron las botas! ¡Qué God! Oye, no sé por qué últimamente como que en los videos me salen bien las cosas, güey. Como que me dan mucho poder del prota, güey. Como que... Como que está suceso. Otro corazón de vida. ¡180 de vida! ¡Qué God, güey! Pero... Pero ya... Ya se están mamando con los enemigos. ¡Vuelve un... ¡Oh! ¡Asu! ¡Madre! ¡Me reventaron el culo! ¡Pero vean todas las cosas que conseguí, güey! ¡No manches! ¡Me hipercheteé ahí, güey! Hacemos un banquito de trabajo. Lo colocamos aquí. ¡Pum, pum! Lo aplanamos. Como tus nalgas, muñeco. Y ya estaría. Ahí está. Ya tenemos... ¿Dónde caer muertos al menos? Vamos a poner un girasolcito aquí para que no nos lleguen 40.000 enemigos otra vez. Ponemos casa grande. ¡Ah! Perfecto. Va llegando NPCs. ¡Cámara! ¡Lleguen más! Güey, ¿qué pedo con ese furro? ¡Eh, mamita! En este mundo nada más hay un furro. Y no soy yo. A ver. Yo creo que para que esto funcione, tengo que reventar uno que otro orbe. Mira, aquí está una entradita. Pero está bastante escondida, güey. El diablo sabe más por viejo que por diablo, güey. Ahora hay que buscar un corazoncito, güey. ¡Oh, shit! ¡Que sí hay corazones, güey! A ver, hay que aventar dos bombas. Cuatro bombas. Unas cuantas. Es que no me van a dejar en paz. ¡Mira, reventé dos orbes, güey! ¡Soy gordo, qué! ¡Soy gordo, qué! Oye, puede... Esto pudo haber terminado muy mal, ¿eh? Pude haber reventado un orbe de más, güey. ¡Regresate, papito! ¡Uh! A ver, ¿dónde va a ser mi zona de crafteo? Yo creo que voy a hacerla aquí abajo. ¿Ok? Zona completada. Ahora hay que hacernos una casa extra porque todavía me falta el bomber. Y otra medianita por acuya. ¡Ahí está! ¡Perfecto! Y nos falta todavía encontrar unas cuantas cosas porque quiero ir distancia. Y casi todo lo de distancia se consigue en el desierto. Pues vamos a bajar al desierto subterráneo. ¡Hola! Soy Goku. Ludo el pintor, güey. ¡Ah, su madre! Oye, ya conseguí un buen NPC. Esa es lo baboso, güey. Tengo que encontrar las otras hormigas león. Las que se ven acá bien radioactivas. ¡Ah, mira! ¡Aquí están! ¡Aquí están! Tengo que encontrar estas león tormenta, güey. ¿Me dejas matarte, por favor? ¡Ay! ¡God! Aquí está el golfista. ¿Quieren ver cómo se muere el güey? También si estoy bien. ¡Mejor me morí yo, güey! Ya necesito un expriminator, güey. ¡Qué bueno! ¡Que baten al golfista! ¡Qué bueno que se murió por ne... También sabría... ¿Saben que estaría muy god encontrar una puta de gravedad? ¡A su madre! ¡Qué fiesta traen aquí, güey! A ver, hay que hacerle así y así. Ya tengo los seis. ¿O qué? ¡Oh, luna de sangre, güey! Oye, eso puede estar muy roto, güey. Esto puede estar muy roto ahorita, güey. ¡Ay, güey! ¡Nos están incendiando, güey! ¡Eh! ¡Mi casa, tío! ¡Oh, no, tío! ¡Mi casa! ¡No, no, 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 no! ¡No está valiendo madre todo, güey! ¡No, no, no, no! ¡Oh, su madre, güey! ¡Son un chico! ¿Por qué son tantos, güey? ¡No tiene sentido, güey! ¡Uy! ¿Con fusión? ¡Sí, papá, dilo! ¡Díctalo! Estas balas son, pero, hiper mega god, güey. Por lo menos para este evento son god. ¿Por qué son tantos, güey? ¿Por qué? ¡No! ¡Bueno, chico, güey! ¡Oye, está vivo! ¡Oye, cómo puede estar vivo alguien aquí, güey! ¡Esto sí es una puta invasión zombie, güey! ¡Quítate! 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 ¡No, güey! ¡Vamos a terminar de rematar a los rezagados, güey! ¡Vean cómo quedaron las casas, güey! ¡Hechas porquería, güey! ¡De tanta sangre que hubo! ¡Ey! ¡Esto se podría considerar que acabamos de pasarnos el juego ya, no! ¡Ah! Yo sabía que para algo necesitaba el kel rosa, güey. Ya puedo hacerme la tobillera de viento. Hacemos la cerrería. Luego en la cerrería transformamos... Hacemos telar. Luego seda. ¡Chinga! Voy a tener que ir a buscar telaraña. En esta construcción hay un buen de telaraña siempre. A ver, otra zonita por acuyano. Y mira, había otro corazoncito aquí abajo. Pues yo creo que ya no tenemos nada más que hacer aquí, güey. ¡Vámonos! Ahora sí, nos hacemos más telas. ¿Te las tragas? ¿Dónde está? Tengo camisa, me falta pantalones y gorrita, padre. ¡Vámonos! ¡Armadura completa de tirador! ¡Hijo de su madre! No te lo creo, güey. No me dejan explorar en paz, güey. Y ahora viene el ejército de dueños. Güey, voy a andar bien hiperchetado para el primer jefe. ¡Otra vez 40.000 enemigos! ¡Vengan aquí! ¡Venganse sobre mí si quieren vivir! Hay que botar unas por aquí, una por aquí. No, ya nos torcieron algunos, güey. ¿Ya? ¿Por fin, papá? Como que se tardaron media hora en morirse, güey. Güey, topan que voy a poderme hacer las botas terrachispa antes de siquiera vencer al azote. De una vez mejor me compro esto. ¡Pum! No, me falta dinero. ¡Chinga! Me faltan dos de oro, güey. A ver, ¿te vendo a ti? ¡Oh, me falta nada, güey! Voy a vender hasta mi hermana, güey. Me quedé con uno de plata, güey. Pero... Pero ya te vamos a alvenechar, cabrón. Ahora, lo que necesito hacer es esto. Necesito varias... Varia madera. ¡Wow! ¿Te mantienen el aire si sigues disparando? ¡No, mamá! ¡Oye, qué god está esto! Ok, venimos aquí y hacemos arena mágica. Ponla como por aquí. ¡Está buena, está buena! Más hay que quitarle este nivel de plataforma. ¿Qué? ¿Cómo por qué altura estaría god? ¿Cómo por aquí? De una vez se los advierto, las arenas de esta altura van a ser gods en un futuro. Ok, ahí ya llegué. ¿Y aquí qué hay? ¡Cobre! Vamos a minarlo todo para venderlo, güey. Y pasamos a recoger esto, papá. Esto... Esto sí me sirve, fábrica y células de poder. También las estaciones de carga. Ok, esto... Esto sí... Sí me lo voy a llevar. Y me llevo esto. Aquí son las células de poder. Las estas de carga. Así que creo que lo que nada más queda es conseguir un poquito más de vida. Y si podemos encontrar al duende, pues mucho mejor, güey. Agarramos y hacemos un gelevator. Y más o menos estaré chido. ¡God! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me caigo! Y así exploramos un poquito más rápido. Mira, otro corazoncito. ¡Ay, ay! ¡Otros tres corazoncitos! Oye, ¿qué pedo con esta piraña, güey? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye, estaban muy agresivos estas razas, ¿no? ¿Qué ven mis ojitos? ¿Llueven slimes? Ok, esto de confusión puede ser muy bueno para la pelea del rey slime. Porque así ya no me preocupo de los otros slimes que vaya invocando y solo me preocupo por el rey slime, güey. El problema de todo esto es... No sé por qué no me siento listo para enfrentarlo, güey. ¡Ah, caray! ¡Me hice furra! Digo, me hice... Me hice waifu, güey. Cada pinche rey slime, ¿no? ¡Al fin! ¡Hasta que se invoca, güey! A ver, vamos a concentrarnos un poquillo. Porque si no, este hijo de su madre... Vamos a ir confundiendo poco a poco el cómo se desplaza. No hay que correr, güey. No tenemos prisa. Vamos a ir rebajando vida poco a poco, güey. ¡Eso! ¡Perfecto! Un poquito lento, 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 padre. ¡Lento! ¡Hijo de tu madre! Es que si no me muevo o si me muevo muy rápido, esa porquería me da... ¡Ay! ¡No, mamá! El objetivo de ahorita es encontrar el medallón del gladiador, el regalo de Luxor y el amuleto abisal. Veamos si hay mármol del lado en donde puse el gelebato. ¡Oh! ¡Oh, dilo, papá! ¡Uy! A ver, a ver, a ver, a ver. No me lo vayan a matar, por favor. ¡Por favor, Conchito! ¡Deja ver... ¡Eso! ¡No! ¡Conchito, por favor! ¡No, no, 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 no! Solo necesito comprarte la mesa. Por favor, no te mueras. Y para esto. ¡Perfecto! Ya te puedes morir si quieres. Bueno, venimos a casa y nos hacemos las botas mejoradas. ¿Dónde están las botas? Botas espectro. ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh! ¡Qué god! ¿Qué es eso, güey? Yo sé que es un altar del calamity, güey. Pero... Pero madre, no sé qué traiga ahí adentro. Por favor, dime que es algo útil. Dime que es algo que me sirve a mí, güey. Y no. Dudoso, pero medio oro. Lo que había recetado el doctor, güey. Y solamente quiero llegar al mar de sulfuro, güey. A ver qué tal. Ok, ok. Lo mismo para vender. Tengo siete oro. Necesito cuarenta mamón. Llegamos al mar del sulfuro. ¡Oh! Mira, casi ni hay enemigos, güey. ¡Ey! ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué mi mar está hueco, güey? Como que se generó un poco sus esto. Eh... Ok. ¿Qué le pasó a mi mar de sulfuro, güey? ¡Elvame! ¡Elvame! Le doy una picafresa al que averigüe qué le pasó a mi mar de sulfuro, güey. Oye, ¿y yo cómo voy a pescar aquí, güey? Para conseguir el accesorio que quiero. La tengo jodida porque no se generan bien los enemigos. Bueno, vámonos. Bueno, pues vamos a la jungla para terminar de elevarnos las botas al menos. Una esporita. ¡Una esporita! ¿No me quieren regalar, mediocres? ¡Nais, nice, nice! ¡Buenos corazones! ¡Buena minería aquí! ¡Buen platino! ¡Uh! Pensé que era plata. ¡Goth! ¡Goth! ¿Otra es por ahí abajo? ¡Nice, nice, nice, nice! ¡Nice, güey! ¡Wey! ¿Por qué? ¿Por qué salen tantas pinches abejas? ¿De dónde salen tantas abejas? ¡Uy! ¿Y si me doy esa lanza? ¡No! ¡No lo digas! A ver, ¿tú qué traes? ¡Uh! Creo que con esto me deja hacer el... Ah, pues no. Olvídenlo. Ok, así está bien de mármol. ¡Ah! ¡Cómo son inmamables los enemigos de la jungla, güey neta! Mira, aquí también hay una esporita. ¿Cuántos tengo de esporita? ¡Ah! Es que ya tengo las 15. Ahora sí. Ahora vamos a casa. Bastantes cosas me puedo hacer ahorita, ¿eh? Tobillera de viento. Luego esto, esto y esto los combinamos. Bota relámpago. Luego, hacemos un relojcito de platino. Y ahora sí podría hacerme el coso que estábamos buscando. Pero no sé, no sé dónde lo dejé. ¡El medallón del gladiador! ¡Uf! Costó, ¿eh? Costó, costó, costó. Solo me faltaría esto. Regalo de Luxor. ¡Uy! ¿Qué se hace con un chingo de rubí? No mal recuerdo, creo que estaba por aquí. ¡Ahí está! Bueno, entonces me desencontré bastante rubí. ¡Ah! ¡10 de rubí! Algo es algo. Un poquito más de minerales gold. Yo digo que tengo ya 21 de rubí, güey. Esto 15 más la corona. Que es nada más es uno. ¡Ah! Ya tengo todo. ¡Ah! Yo pensé que eran 30, güey. No sé por qué pensé que eran 30. ¡Ay! ¡Qué güey! Y yo aquí matándome. Sí se nota que ya traigo sueño, güey. A una luteada más del desierto de conseguir ya lo último para poder empezar a pelear contra todos los jefes, güey. Tan, tan, tan. Mira que había bastante fósil del desierto y me falta fósil férreo, güey. A ver si encuentro aquí un expriminato. ¡Ay, güey, ay, güey! ¡Eran un chingo! ¡No, baches! ¡Le salieron 40.000 cabrones de ahí! ¡Eh! ¡Eh! Pues, ¿qué estaban haciendo todos ahí pegaditos? Los jovencitos de hoy ya ni respetan la escuela, güey. Ah, es una bombita. A ver... Por favor, dime que tienes expriminator. Bueno, no tienes expriminator, pero tienes gato. Eso está igual de god. A ver si nos vamos por aquí. Mira, creo que ahí hay otra casa. A ver... Medallón del desierto, dilo, papá. ¿Ya tenemos invocador, al menos? Ah, bueno. No trae beast, al menos. Trae... Ay, de hierro. Mira, aquí hay otra casita. A ver si por aquí hay un expriminator. Bueno, también yo sí me suicido así, güey. Ya estamos cerca de donde ocurre el altercado. Mira, aquí hay una casita, güey, al menos. Y creo que aquí ya vamos a tomar la puta de espiólogo. Perfecto. Mi otra estatua de beast. Nice. ¡Oh, mira! El expriminator, god. Nos llevamos esto, obviamente. Y... ¡Avonos a casa, güey! Vamos a hacer que nos dé varios fósil férreos. Hasta tener 10. Nos ponemos sobre aquí. Regalo de Luxor y está. ¡Uh! Ya estamos full build. Para ahora sí pelearme. ¡Al rey Slime! Así que vamos a hacer una transición para el make del futuro. ¡Pues bueno! No contó ese primer intento porque ustedes, la neta, no estaban escuchando nada. ¡Contexto de lo que pasó! ¡Te la meto sin pretexto! A todo esto, ¿no me pueden llegar más NPCs? Podría ser que ya me pueden llegar más NPCs y yo todavía no lo sé, ¿eh? Bueno, hay que intentarlo de nuevo. ¡Rey Slime! Hay que bajarle toda la vida que podamos, güey. Ok, creo que ya le agarré el chiste. Solamente es avanzar rápido y luego detenerme. Avanzar rápido, detenerme. Avanzar rápido, detenerme. Avanzar rápido, detenerme. Avanzar rápido, detenerme. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gol! ¡Eh! El chiste es vencer antes de esta porquería, antes de que me venza mi güey. ¡Facilito, facilito! ¿Qué creyeron? ¡Que no se podía! ¡No, hombre! En el tercer intento, ¿cuarto intento fue esto? Estuvo easy. Entonces colocamos esta, que es la de modo infierno. Y la de modo maestro solamente la vamos a poner aquí. ¿Saben qué? También pudimos hacer el invocador del ojo de Cthulhu, pero ahorita sigue el azotador. Entonces, ¿dónde dejé el invocador del azotador? Ponemos el puerquito, lo dejamos por acuyar, que es el medallón del desierto. Aquí pondríamos el ojo de Cthulhu y luego ya el crabulón, güey. Que son los jefecitos que vamos a enfrentar hoy. Te vendo, te vendo porquería. Te vendo esto, te vendo esto, te vendo esto. Nos comemos un fotito. Y ahora sí, vamos a hacer el invocador del ojo de Cthulhu. Y pum, pum, ojito de Cthulhu. ¡Adiós! Y ahora toca hacer unas tres, cuatro casitas. ¿No está ni mal? Está aquí. Y hacemos otra casa como por... ¡Ya! ¡Hay que echarnos un sueñito para que pase rápido el tiempo, güey! Ahora sí, gente, vamos a invocar azote del desierto. ¡Shit! ¡Uh! ¡Uy! ¡Me he emputado! ¡Uh! 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 ¡Au! Oye, la dificultad está buena, güey. Como que te hace dudar hacia... ¿Hacia dónde ir? ¡Uy! ¡Ya se emputó! Ok, ok, me gusta la dificultad, me gusta la dificultad. Como que los buitres no los esperaba, güey. ¿A poco oye? ¿Es en serio? Yo estaba esperando otra fase. Yo estaba esperando... Los hijos que invoca también, güey. Güey, traigo... Traigo mucho daño entonces, güey. ¡No, mi vida! ¡No, te di en tu madresota, güey! ¡Tegún yo iba a ver tus patrones, papá! Ok, estaba viendo en mi super lista de cosas por hacer. ¿Qué más necesito? Pero creo que ahorita voy muy adelantado, por ejemplo, con los accesorios. Entonces, haber usado tanto tiempo al inicio de este video consiguiendo accesorios y toda esa madre. ¡Oh, oh! Aquí está nuestro segundo jefecito en modo infierno, güey. Vamos a poner... En modo maestro también. Creo que yo me puedo hacer la armadura de Victidice. Esta armadura sí la necesito para vencer al ojo de Cthulhu. Nos hacemos cota, piernas, el casco... Nosotros somos distancia. Maniquí con nuestra primera armadura. Y ahora sí le tenemos la de Victidice. Pues en sí no podemos hacer muchos cambios más para pelear contra el ojo de Cthulhu. Entonces vamos a hacer ahora que se espere de noche. Antes de pelear contra el ojo de Cthulhu necesito por lo menos con este, güey. Sí, unas pociones al menos, güey. Vamos a llevarnos las básicas. Nos comemos un potito. Nos tomamos nuestras potas. Y ahora sí, ahora sí que es ché. Invocados al ojo de Cthulhu. No me debí de ver tan optimista de que la iba a pasar a la primera como para tomarme todas las potas ahorita. Pero, pero... Podemos serlo, podemos serlo un poquito. Hay que mentirnos un poco, güey. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye. Oye, se puede, ¿eh? Atrás. Solo hay que seguir el patrón, güey. El patrón es el de siempre. Dos, dos, uno. Ahí. Uno. Oye, ¿qué es lo que me para, güey? Ah, son estos ojitos que... Me alcanzan, güey. Tengo un buen. Pero un buen. Oye, a lo tonto esta build que me acabo de hacer está potente, güey. Está muy buena, eh. Espero sea lo mismo con Crabulón, güey. Porque Crabulón... Crabulón, yo sé que no me va a decepcionar porque la pelea es muy buena, güey. Colocamos estatua del ojo de Cthulhu en infierno y en modo maestro. ¡Pum! Pero bueno, ese es el chiste de ir a esta clase. Es matarlos antes de que ellos te maten. Porque, pues, normalmente tienes mucho, mucho daño. ¿Por qué vamos a cambiar al escudo de Cthulhu? Es que está muy buena. Muy buena esta build, güey. No quiero cambiar ningún accesorio, güey. Y ahora sí nos deberíamos de ir a hacer la arena funji. Pero para eso necesitamos venir con este hombre. Y hacerle la arena mágica cerrada de Z. Voy a esperar a que lleguen los nuevos NPCs de pociones y todo eso que es del mod de NPCs. ¡Ay, qué misto! ¿Algo así se llama? Ahí está, ya llegaron varios, ya llegaron varios. Vamos a ir... Mira, hasta llegó otra. El Píter, el Tinkerer. La que nos interesa es esta pelirroja, güey. ¡Ah, perfecto! Sí, sí, sí. Ella es la que nos interesa. Que nos vende todas las pociones. Vamos a llevarnos cinco de cada una. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, yo creo que con esas pociones estamos más que God y vamos a hacer la arena de Carabulón, güey. Así que vamos a hacer aquí la arena de pelea. Mientras no me pegue... Ahí está, perfecto. No sé si esta arena es del tamaño correcto. Sí, puede ser, papá. Vamos a llevarnos tantito de... Lodo, ahí, hijo de su madre. Y así hacer un bioma un poquito más artificial del lado derecho de la arena. ¡Perfecto! Ya quedó el bioma. Entonces, sí. Vamos a hacer una pequeña prueba primero para ver qué tan fuerte está Carabulón. Ya, qué bueno. Sí, sí, sí. Había un cofre. ¡Wow! No lo había visto. Y ahora sí va a usar a Carabulón. ¿Qué tan fuerte está ahí? Buena rola, buena rola. Ok, Carabulón está... Está un poco... Un poco sus, güey. Me hace mucho daño, pero yo también le estoy rebajando la vida. Ok, primera fase. Muy easy, güey. Muy easy. La segunda, con estos palitos, está un poco más compleja porque también tengo que... Esquivar las esporas, güey. Hijo de su madre. ¡Por fin! ¡Tenemos un adversario, güey! Vamos a llevarnos una estatua de Beast. Creo que me puedo hacer un corazoncito. Y vamos otra vez contra el señorito Carabulón. ¡Vámonos! ¡Yuhu! Ok. Y volvemos a intentar a Carabulón, pero ahora con estas defensas... A ver, lo volvemos a invocar. Y vamos a preocuparnos más por esquivar, si es que puedo, güey. Espumas esas están... ¡OP, güey! Hacen mucho daño, entonces son las principales que no debo de dejar que me pegue. Creo que es... Creo que me hace menos daño si me pega a melee, güey. Olvídenlo, me hace... Me hace igual de daño. ¡No! ¡Au! ¡No! Invoca una chica con sobrero pequeño que te da consejos de los jefes con los que pelees. Que quería ser una hoguera, ¿verdad? Necesito madera. Ahí está, sí está bien de madera. Ya tengo 245. Y nos vamos de nuevo para la arena. A ver, ahora sí colocamos... Vamos a invocar de nuevo a Carabulón, güey. Pero ahora sin potas, para ver... Para ver un poquito más de patrones, güey. ¿Qué recomendaciones me da la waifu esta? Ok, vámonos lento, vámonos lento. Está complejo esquivarle. Entonces tenemos que ver... Güey, ¿qué les pagan a los NPCs para estar encima de los cofres? Aquí hay otros dos cabrones encima de los barriles. ¿No me dejan abrir el barril? Voy a comprar otra vez dos de aquí y dos de acá. Verga, ya me quedé sin ahorros de vida, güey. A ver, llegamos por acá y de nuevo vamos a intentar al Carabulón. Que creo que ya le agarré el truco, ya le agarré el truco. Vamos a tomar ahora sí potas. Primera fase es fácil. Nada más es esquivar los brincos y las... Y las nubes, güey. Ya la segunda es un poco la sus, güey. Uno. Sí. Segunda fase. Uno. Bien. Uno, dos. Alto. Esponjas. Mira, hay varios corazones a la izquierda, ¿eh? Entonces puedo depender de eso en un momento. Ya está en el 50% de vida. Vamos muy bien. Invoca esa porquería. Vamos a correr de los... Este, este, este es la... Esta es la fase de Facer, güey. ¡Oh, no! Vamos a intentar esquivar un poco más las esponjas. Ok, tengo pota. Esos ataques son sus, güey. Son muy sus, güey. 43 de daño. Tengo que estar activando la rabia cada vez que puedo. Y lo olvido. Ok, esquivamos esto para no... No perder... No perdernos en su ataque. Esquivar es que me trae como raqueta, güey. Ok. Ya no puedo comerme otro ataque más. Ok. Trato de ver hacia dónde poder esquivar, güey. Y aquí... Aquí hay un huequito. No, no, no me voy a dejar. Ok. Perfecto. Aquí esquivamos. ¿Por qué estoy ralentizado? ¿Por qué estoy ralentizado? Uh, oye. ¿Qué onda? ¿Por qué estoy ralentizado? Eh, sí me dio un poquito de problemas. Uh, y esta pinchadita, ¿cómo estuvo? Castri, castri. Toda la peluda. Oye, pe para acá, por favor. Ya, muérete. Cumple tu cometido. Muérete, por favor. Ahora sí. Nos lo chupamos, algo. Y el trofeo, obviamente, en maestro. Digo, en infierno, crabulón. ¡Pum! Y, obviamente, en modo maestro. ¡Pum! ¿Aumenta la rabia? ¿Nos aumentamos la rabia? Claro que sí. Ya estaría. Así que, chicos, vamos a dejarle hasta aquí en el video de hoy. Si no lo quieres perder, pues suscríbete y toda la onda. Muchas gracias por esto. Un besazo. Y adiós.